Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda los guacolotes Ay que bonitos son los enanos, porque lo bailan los mexicanos Ay que bonitos son los enanos, porque lo bailan los mexicanos Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda los guacolotes Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, hacen la rueda los guacolotes Fuerte el aplauso para la comparsa Música Música Venga ese aplauso para la comparsa de la Ricardo Flores Magón Y ellos quieren seguir bailando y los músicos quieren seguir tocando Y ellos nos bailan el remolino chino Música Música Y vamos a ver como premia este hermoso público a esta comparsa Y ellos a continuación nos bailan Cada quien la suya Música 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 Claro que si fuerte